Natasha Latour da testimonio como única sobreviviente. Seis hombres y una mujer de entre 21 y 52 años recibieron disparos en oscuridad en la ciudad portuaria California de Stockton. O en sus alrededores, desde abril de 2021, solo la mujer sobrevivió. La policía cree que los crímenes están relacionados y advierte a los residentes que tengan cuidado. En la ciudad de Stockton no es ajena a los tiroteos. En lo que va del año, se han producido casi cuatro docenas de asesinatos en la ciudad de California que ya supera el total de homicidios de todo el año de 2021. Natasha Latour no tenía hogar y lidiaba con una duradera adicción a las drogas cuando se encontró cara a cara con un extraño silencioso que le apuntaba con un arma junto a las vías del tren de Stockton. Latour tenía 46 años en ese momento, el 16 de abril de 2021, cuando se convirtió en la única sobreviviente conocida de un presunto asesino en serie en la ciudad portuaria de California. Seis días antes, un hombre de 40 años había sido asesinado a tiros en Oakland con la misma arma. La policía informó esta semana que el análisis barístico también vinculó cinco asesinatos más en Stockton, a partir de julio de este año con los ataques del 2021. Ahora sobria, con empleo, casada y feliz, Latour describió su ataque en detalle al medio local 2009 Times. Contó que alrededor de los dos o tres de la mañana escuchó que un tren se acercaba, pero también percibió otro sonido y se dio la vuelta para ver que una figura se dirigía hacia ella por una esquina con un arma. No hubo intercambio de palabras, narró Latour al 2009 Times y agregó que el atacante no dijo nada, no se acercó más, simplemente empezó a disparar. Es posible que de una manera extraña me haya salvado la vida, dijo Latour. Sabes, trató de destruirme, pero me salvó la vida. Brownlee fue arrestado a la madrugada del sábado 15 de octubre mientras se preparaba para cazar a su próxima víctima, dijeron las autoridades. El presunto responsable de la serie de asesinatos se enfrenta a tres cargos por asesinato, un cargo por posesión de armas de fuego y otro por la posesión de municiones. Las autoridades dijeron que la investigación ha sido en curso y que la seguridad del caso, la información compartida con la comunidad será muy limitada. Al momento de su arresto, el sospechoso bestia de negro usaba una mascarilla oscura y portaba un arma de fuego. Buenas tardes, soy Joshua Jackson, agente especial a cargo de ATF en la unidad local, en este caso como encargado interino de nuestra división. ATF de Stockton tiene un largo historial de trabajo en colaboración y este caso no ha sido diferente. Especialmente en este caso, algunos de los recursos nuestros que se utilizaron, agentes especiales, investigadores, especialistas de inteligencia. Estos profesionales pudieron desarrollar información de inteligencia para el equipo investigador, algo que se utilizó ampliamente durante esta investigación. Utilizando la red balística nacional, utilizamos estos recursos y nos permiten vincular incidentes aparentemente no conectados y establecer relaciones. Así que podemos combinar recursos para trabajar mancomunadamente en la lucha contra el crimen. Y eso fue lo que experimentamos con esta investigación. El supuesto asesino en serie de Stockton en un caro a la justicia el martes y por primera vez escuchó algunos de los cargos que podría enfrentar. Flavio Latayo explicó lo que ocurrió dentro y fuera del tribunal. Wesley Brounsley podría enfrentar la pena de muerte. Esto fue el Búnker del Cuervo. Flavio Latayo. Flavio Latayo. Flavio Latayo. Flavio Latayo.